El mapa prisioner de Halo con Varevolf. Este mapa es una especie de prisión para el Flur, siendo una instalación de contención, ubicada también en la instalación 04. Es curioso poder darle vueltas a esta extraña y perfectamente simétrica prisión. Pasillos y corredores que juegan con tu sentido de la orientación, pueden ser perfectos para combatir un poco, usar alguna escopeta para buscar a tus enemigos, o solamente divertirte con un rifle de precisión, campeando quizá. Intentando hacer una especie de parkour, te puedes confundir y divertir un poco. Cuando se trata de combates a corta distancia este mapa resulta un poco divertido, más porque debes estar atento a cada esquina. Sin duda la perfecta simetría que le aplicaban los Fogrunners antiguos a sus construcciones, y su arquitectura tan precisa y singularmente ordenada. Sin duda la esperanza permanece, que la corresponde a la parte superior que les progresan de luna, Gracias.